It's been too long, yet I can't let go I have no words that can help me through Hoy sigo presa en tu silencio Y por más que pase el tiempo te siento Te siento I wanna be free, free to walk on the way To leave it this way, confiar y despegarme esta vez We don't need to feel like this, I can't believe We're just to have a thing like you, now you're waiting, no way Maybe I'm just better off all alone, alone, alone ¿Cuánto se puede ser esta vez? Ya me entregué, lo vivo está bien Ya me cansé, no volveré Are you man enough to run with my love? Oh-oh-oh-oh-oh-oh You never go back, I don't need that You never show up, I don't need that You never see what you want I don't need that I'm going down, 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 down Tú debes saber Que te devolveré a caer Gracias de tu voz Ya no se escucha en mi corazón We don't need to feel like this I can't believe you should have a thing Like it now you're better in no way Maybe I'm just better off alone Alone, alone Cuánto te puede ser esa vez Ya me entregué, lo vi como está bien Ya me cansé, no volveré Que yo siento my love song Y cuando valgo este es tu error Me merezco algo mejor I'm so damn easy to love And I want you to know No, no, no No, no Ya no tiene caso, esto se acabó Se acabó How lonely can you story again now? I read the book, turn a baby, lo vi como está bien I read the book, turn a baby, lo vi como está bien I read the book, turn a baby, lo vi como está bien I read the book, turn a baby, lo vi como está bien Me cansé, no volveré Are you man enough To find my love song I mean, love and love you more No, 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 no To find my heart Gracias.